Dios te bendiga amado pueblo de Dios, soy Disney Acosta, estoy aquí una vez más gracias a la infinita misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo para traer una palabra de parte del Señor, hace aproximadamente una semana que me la dio pero no había podido grabarla por circunstancias ajenas pero gracias al Señor estoy aquí para darte esta palabra pueblo del Señor y a ti amigo que escuchas que aún no le he entregado tu vida al Señor quiero empezar con una oración para que en este nuevo año el Señor nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante, para buscar su rostro para tener más intimidad con el Señor porque esa es la palabra que el Señor me daba y yo quiero compartirla contigo pueblo de Dios porque son muchas las luchas, los ataques que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo porque los días cada día se tornan y se tendrán más difícil porque la venida de nuestro Señor está a las puertas Padre eterno que mora en gloria, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Padre te pido en el nombre poderoso de Jesús que trate con cada una de las vidas que va a escuchar este video Padre que lo va a ver, que tu toques cada corazón Señor para que Señor pongamos en primer lugar, te pongamos a ti en primer lugar Padre pongamos nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, que nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo que nos hagas sensible a la voz de tu Espíritu Santo Señor y que nos ayude a mantenernos firmes hasta tu venida que nos, que levante al caído, que le dé fuerzas al que no tiene ninguna que derrame tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros Padre que tu conteste nuestras peticiones según sea tu santa y perfecta voluntad Padre que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra Padre porque tu sabes los pensamientos que tienes para cada uno de nosotros gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Señor queridos hermanos y amigos, voy a estar compartiendo la palabra en Isaías 26, 3 y 4 e Isaías 26, 20 leo bajo el comando del Padre y Espíritu Santo tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos anda pueblo mío, entra en tus aposentos detrás de ti cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no se encubrirá más allá a sus muertos Gloria a Jesús, gracias Padre por tu palabra queridos hermanos el Señor aquí nos está mandando que entremos en nuestros aposentos que cerremos tras de nosotros nuestras puertas que nos escondamos un poquito por un momento el Señor lo que nos manda es a que estemos más tiempo en oración que nos encerremos más que profundicemos más con él porque vienen tiempos difíciles dice porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él hermanos, ese juicio que se está anunciando ya viene viene pronto este año va a ser un año de si el año pasado fue un año de de muerte, de terremotos, de huracanes hermanos, este año va a ser peor porque cada año va a ser peor las cosas que van a suceder el Señor quiere que nos metamos más con él que le demos más tiempo a él que nos alejemos del mundo de los afanes de este mundo y que dediquemos más tiempo a él en oración en ayuno que nos consagremos nuestra vida al Señor el Señor quiere que nos escondamos en él porque lo que viene es fuerte mis hermanos lo que viene es grande y el Señor nos está avisando por eso Él nos da palabra para que anunciemos a su pueblo y al que todavía no le ha entregado su vida para que se aparte del pecado tu amigo que aún no has entregado tu vida al Señor escóndete en el Señor refúgiate en él él es el único camino al Padre Jesús es el camino a la verdad y la vida nada podemos hacer fuera de él no hay otro Dios fuera de Jesús fuera de Jehová de los ejércitos el Señor quiere que nos escondamos en él que nos metamos en nuestro aposento y cerremos las puertas y busquemos su rostro en espíritu y en verdad hermano que este año este año nuevo pidámosle al Señor que nos llene más de su espíritu santo que nos guíe a toda verdad a toda justicia que nos ayude a hablar verdad a hacer misericordia hermanos vienen tiempos muy duros muy difíciles mis hermanos y fuera del Señor no podemos no podemos hacer nada no podemos mantenernos de pie si el Señor no nos ayuda sino por infinita misericordia de Dios no podemos mantenernos de pie el Señor quiere que busquemos más su rostro que tengamos más intimidad con él que oremos más que ayunemos más que nos amemos más que dejemos los chismes la memoración la contienda y nos amemos los unos a los otros como él nos ha mandado voy a leer también vamos a leer en Proverbio 22.3 Gloria a Jesús mi alma te alaba Señor gracias por tu palabra Padre dice la palabra en Proverbio 22.3 el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño hermano ya basta de simpleza escucha la voz de tu Señor escucha la voz de Dios yo no te estoy diciendo que me crea a mí porque yo soy un ser humano como tú pero el Señor me está usando de él es la gloria y la honra para que yo dé su palabra el avisado ve el mal tú hoy eres un avisado escóndete escóndete bajo la sala de tu Señor Jesucristo escóndete bajo la sala de nuestro Padre Celestial para que no recibas el mal como lo simple lo simple son esas personas que que no tienen a Dios en su corazón todavía que escuchan que viene el juicio que escuchan que el Señor le está mandando que se aparten del pecado pero no quieren no sea como uno de ellos hermano amigo ya no siga siendo simple vuélvete a tu Señor al Señor Jesucristo con todo tu corazón entregale tu vida para que vea el mal que se acerca para que el Señor abra tus ojos y puedas ver que el Señor está a las puertas que las señales lo gritan que el Señor viene ya por su pueblo pero tenemos que ser probados como el oro tenemos que pasar por tribulaciones tenemos que pasar por dolor para que todo lo que hay en nuestra vida que al Señor no le agrade que lo eche fuera que nos limpie que nos santifique porque allí no entrará nada inmundo nada inmundo entrará allí gloria al Señor mi alma te alaba y te bendice Padre oh santo eres Señor santo tuya es la gloria y la honra romanos 12 12 gloria a Jesús mi alma te alaba y te bendice Padre grande es tu nombre romanos 12 12 dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constante en la oración no importa hermanos que tengamos tribulación tenemos que estar gozosos en la esperanza de que nuestro Señor Jesús está con nosotros que Él es nuestra fortaleza Él es nuestro camino que Él es la verdad que Él es la vida tenemos que estar gozosos por eso porque hemos alcanzado la salvación y tenemos que luchar pelear para no perder esa salvación tan hermosa que el Señor nos ha dado sufridos en la tribulación constante en la oración si sufrimos cuando tenemos tribulaciones pero eso es las tribulaciones nos ayudan a forjar un nuevo carácter en nuestra vida a darnos paciencia si no tenemos a poner amor en nuestros corazones a ser benignos a tener mansedumbre por eso por eso pasamos muchas veces por tribulaciones tenemos que estar constantes en la oración dice el Señor sobre todo en estos tiempos tan difíciles mis hermanos que tenemos tanto ataque que viene la duda en nuestra mente que escuchamos tantas cosas por ahí que nos turban que nos confunden tenemos que mantener orando leyendo la palabra para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento que nos ayude a entender los tiempos en que estamos viviendo para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo mis hermanos porque no es fácil no es fácil y vendrán tiempos más difíciles todavía por eso tenemos que mantener orando buscando el rostro del Señor pasando más tiempo con nuestro Señor y olvidándonos un poco de los afanes mis hermanos que no nos llevan a nada bueno lo que hacen es turbarnos quitarnos la paz esa paz tan hermosa que nos da el Señor Jesucristo Gloria a Jesús Salmos 31 24 Gloria a Dios Santo es el Señor tuya es la gloria Señor esforzaos todos vosotros lo que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón hermanos yo te digo en esta hora que que nos esforcemos tú y yo que estamos esperando nuestro Señor Jesucristo que esperamos en Dios esforcémonos un poco más esforcémonos el Señor sabe por lo que te está pasando no pone carga en nosotros que no podamos soportar esforcémonos busquemos más el resto del Señor busquemos más y más del Señor porque no es fácil lo que estamos viviendo lo que vamos a seguir viviendo esforcémonos un poco más tú puedes hermano tú puedes yo puedo porque Cristo está con nosotros toma aliento vuestro corazón aliéntese en tu corazón no importa por lo que esté pasando el Señor te dará la fuerza para salir adelante para seguir luchando para seguir buscando de Él en espíritu y en verdad hermano yo le aconsejo que se levanten de madrugada a buscar del Señor y ustedes verán la gloria de Dios ustedes verán como el Señor le fortalece yo lo digo por mí porque yo muchas veces me he visto que ya no me siento con fuerza pero el Señor me levanta de Él es la gloria el Señor me da esa fuerza mi hermano yo siento me siento renovada cuando yo me levanto en la madrugada y pido y oro y clamo y es increíble lo que el Señor hace mis hermanos por eso yo le insto que busquen al Señor en la madrugada que clamen de todo su corazón porque en ese momento estamos en silencio estamos tranquilos estamos en paz nadie nos molesta y podemos sentir la hermosa presencia de nuestro Señor gloria a Dios aleluya salmos 33 18 gloria al Señor aleluya he aquí el ojo de Jehová sobre lo que le temen sobre lo que esperan en su misericordia tú que estás esperando al Señor mi hermano tú que que le teme al Señor que teme pecar que no no quiere quiere consagrar tu vida al Señor no quiere andar en los caminos del mundo eso es temor a Jehová apartarte del pecado hablar verdad hacer misericordia amar a tu hermano esos sobre esos sobre ti y sobre mí están los ojos del Señor sigue adelante sigue en el temor de Jehová y verás la gloria de Dios gloria a Jesús maravilloso Dios por último lo dejo con esto primera de crónica 16 11 gloria a Jesús aleluya voy a leer desde el versículo 10 primera de crónica versículo 10 y 11 gloriaos en su santo nombre alegres el corazón de lo que buscan a Jehová buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente que palabra tan hermosa dimos al Señor toda la gloria toda la honra a su santo nombre alegres el corazón de lo que buscan Jehová hermano si tú estás triste si estás pasando por alguna tribulación por algo alegres tu corazón alegres porque tú estás buscando a Jehová y Él no desamparará al justo Él no nos desampara Él está con nosotros aunque estemos pasando por tribulación Él está con nosotros dándonos la fuerza necesaria para salir adelante capacitándonos y ayudándonos buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente no desfallezcamos aunque el mundo se nos venga encima no desfallezcamos sigamos buscando el rostro de nuestro Señor sigamos orando cada día más si usted y yo oramos media hora quince minutos una hora pidamos al Señor que nos ayude a seguir que nos ayude a estar más tiempo en su presencia el Señor quiere que busquemos más su rostro el Señor quiere que nos entreguemos más más que le demos más mis hermanos para poder resistir en estos tiempos tan mal lo que es tan difícil que estamos viviendo el Señor quiere que nos escondamos en Él que nos refugiemos en Él amigo este es tu día amigo entregale tu vida al Señor Él te está esperando Él quiere que tú que viene todas las cosas malas que vienen Él quiere guardarte junto con nosotros sus hijos apártate del pecado entregale tu vida al Señor arrepiéntete Jesús es el único camino al Padre no hay otro camino hermanos y amigos yo dejo con esta palabra que Dios te bendiga que Dios te guarde que en este nuevo año nuestra meta sea llegar al camino del Señor llegar a su trono poder alcanzar porque dice la palabra el que persevera hasta el fin será salvo podemos perder nuestra salvación si nos descuidamos sigamos adelante clamando buscando orándolos unos por los otros para que el Señor nos guarde para que el Señor nos supla de nuestras necesidades buscar primeramente el rostro del Señor y todas las cosas serán añadidas primero busquemos al Señor no busquemos primero las añadiduras busquemos al rostro del Señor primeramente y todo lo demás será añadido nuestra familia vendrán al Señor nuestra parentera vendrán al Señor para nosotros tenemos que forzarnos más y buscar más del Señor profundizar más y entregarle todo al Señor todo mis hermanos que Dios te bendiga y que Dios te guarde Amén